El gigante holandés Philips ve peligrar su objetivo de crecimiento este año a causa de una menor rentabilidad en la fabricación de material médico. El primer trimestre de 2014, Philips registró unos beneficios netos de 135 millones de euros, un 15% menos que un año antes. Las ventas se mantuvieron estables en más de 5.000 millones, pero los márgenes de ganancias disminuyeron. Hace 10 años, la multinacional de la electrónica inició un giro de los televisores y electrodomésticos hacia el material médico de alta tecnología. Y su objetivo actual es aumentar las ventas entre un 4 y un 6% hasta 2016.